Frena de eso, noticias. A gritos de consignas como cárcel para los corruptos y que devuelvan lo robado, diversos movimientos sociales de Panamá enarbularon sus banderas este jueves 5 de octubre, partiendo desde el Parque Porras y llegando a la Corte Suprema de Justicia. Miles de panameños, desde niños, mujeres y adultos, se desplazaron de forma masiva y entre alegorías, disfraces, consignas y cantos, exigieron a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, renuncian, puesto que esta institución se ha caracterizado en distintos periodos por la venta de fallos a quienes se ven involucrados en actos de corrupción. Primeramente tengo que decirte que un pueblo organizado tiene poder y dentro de ese poder está el grupo de mujeres Diana Morán, haciéndose presente en una marcha, la cual nosotros estamos dando nuestra voz de protesta a todos estos actos de corrupción que se han dado en el país. Y bueno, vamos hacia la Corte Suprema de Justicia a elevar nuestra voz de protesta, a pedir justicia para todos estos corruptos que vayan a la cárcel y nos devuelvan los dineros, que son dineros, productos, ¿verdad?, del arca del Estado. Así que bueno, a nombre del colectivo Diana Morán, elevamos nuestra voz de protesta y pedimos justicia, justicia. La corrupción es un cáncer en la sociedad que afecta éticamente, moralmente a todo el pueblo panameño, pero también es un problema y sobre todo un problema económico, porque se trata de robo descarado de empresarios, políticos, gobiernos, robo del erario público, que es un dinero que le pertenece al pueblo y que se debe utilizar para darle solución a los problemas de escuela, de salud, de agua, de tierra, de trabajo, de producción. Importante para darle solución a los problemas graves que tiene pues la población panameña. Queremos que se dé un cambio, un cambio radical, que es lo que necesita el país. Basta de parches de la Constitución. Los jóvenes exigimos justicia, justicia que no sea una justicia selectiva, sino una justicia que ponga en la cárcel a todos los corruptos, a todos los escuellos blancos que cometan crímenes, igual que los pobres, que estén presos y no que no le den casa por cárcel, como decimos nosotros, planetas por cárcel. Exigimos justicia, una constituyente originaria autoconvocada y que en el 2019 el pueblo nuevamente se sube a las calles a votar, pero no es por más de lo mismo. Nosotros vamos a responder y a estar presentes donde la lucha sea en las calles, como el pueblo panameño, en contra de este régimen político que se ha tomado esa ciencia y esa arte de hacer política para los más necesitados, para enriquecerse, para hacer de lo que es de todos una una arca para ellos mismos, así que estamos aquí el día de hoy en las calles y así va a seguir siendo en unidad con el pueblo panameño. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de Ciudad de Panamá se presenta en la lucha contra la corrupción. Que llueva, tuene, y lo va a pagar, seguiremos caminando en un país en donde haya justicia, verdadera, caso para los corruptos y además de esto, que el pueblo se vaya concientizando de que todos tenemos que participar, que dejemos a un lado la indolencia. Ha llegado la hora de salir a luchar para enfrentar el estado de corrupción. ¡Gracias! 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 El Frente Amplio por la Democracia está presente junto a los movimientos sociales en la lucha contra la corrupción y por la justicia social. Queremos invitarlos al Congreso Constitutivo del Frente Amplio por la Democracia el 29 de octubre donde vamos a estar planteando nuestra propuesta e instrumento para la refundación de la patria. ¡Que viva la mujer en Lucha Boda! ¡Que viva la mujer en Lucha Boda! Un dato curioso de esta marcha fue la presencia de un gallo, enjaulado, vestido de reo y con grilletes que representaba el tan mencionado caso El Gallero donde se hace alusión que el único condenado será el gallo pues otro implicado como el alcalde de la villa y miembro del PRD, Pani Pérez sigue gozando de libertad condicional. Para el dirigente del Suntrax, Saúl Méndez, el pueblo no debe seguir tolerando estos actos de corrupción por lo que no se descarta seguir en pie de guerra frente al Estado fallido y una población que pide se refunde el mismo a través de una constituyente originaria. ¡Esta lucha va de a uno! 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 Cárcel para los corruptos, para los banqueros, para los empresarios, para los políticos que le robaron al pueblo pero también estamos denunciando a Mezcon, a TVN, a los periódicos, a las radios que no le están dando cobertura ni información a la población también estamos en contra de cualquier ley que pretenda limitar el uso de las redes sociales eso significa que la dictadura mediática se encontrará con mayor rigor y nos vamos a enfrentar. ¡Salva toda esa bandera! ¡Arriba esa bandera! ¡Que se vea la unidad! ¡Unidad! 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 ¡Porque esta lucha no se une! ¡Esta lucha es de todo! ¡Abajo medio de comunicaciones corruptos! ¡Abajo! ¡Abajo medio de comunicaciones corruptos! ¡Abajo! ¡Abajo medio de comunicaciones corruptos! ¡Abajo! El presidente lucha, y la pelea es, y la pelea es, y la pelea es, y la pelea es el pueblo que lucha. ¡Viva! Y la pelea es el pueblo que lucha. ¡Viva! Y la pelea es el pueblo que lucha. ¡Viva! Frenadeso Noticias.